Aja, 370, la vea, yo, vamos ¿Quiere que calle? No, pa' siempre, disculpe compañero pero no La gente ya está consciente que ustedes mienten El repertorio se deja a cabo y ahora Pretenden que todos se aprendan El mismo disco pero no sirvió A por lo que no veo y ahora soy yo Vine a dar el berro, ok? A dar el fake por los míos y a robarme play A explicar que cualquiera cumple con la ley Sí, teniendo dos mecías de una casa en Sibonet Dame un break, necesito desahogarme pana Hablar de mi Habana, bien o más porque mi Habana Hueque, para hablar del lugar que vivo Solamente puedo hablar de lo positivo, subvencivo Yo, na, me queda mejor bocón, de a usted lo que le queda pintado es chivatón Le voy a seguir poniendo el veo en cada canción Y a que no le guste que se vaya pa' piquita ese disfraz Esto ya no da pa' más de que cuento Macarita, la mascarita se te está cayendo Si ustedes no quieren que los artistas se queden No le nieguen el respeto y paguenle como se debe No sé por qué, razón en las noticias del noticiero No salió lo de la web de Elisa ¿Por qué las manifestaciones que ustedes no organizan? La centriza con sus lemas o la frenan con paliza Abuso, violencia, maltrato, malo rato Y el pueblo sigue ahí cumpliendo como un perro sato Se sienta, se para la cerveza y se pone en cuatro Y se deja meter de pie hasta con caca en el zapato Somos nosotros quienes pagan los platos rotos Por eso es que en La Habana hay una pila de locos Y el que no lo está le falta poco pa' ingresarse De este que se sabe mongo a las diez va a quedarse Amarse es lo único que queda Brindale tu mano hermano a todos los que pueda Que me dejen entrar a la gala de los premios Lucas Pa' tumbar el muñeco más grande con una bazooka Suena ¿Quiere que calle pa' siempre? Disculpe compañero pero no La gente ya está consciente que ustedes mienten El repertorio se deja a cabo ya hora Pretenden que todos se aprendan El mismo disco pero no sirvió No Oh, 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 oh A por lo que no ve llorar soy yo La política, política Que se vaya pa' carajo Con nuestro porvenir veo tremendo relajo Ya no digan más mentiras Que no somos unos guanajos En ese absurdo primer mundo se ven frutos del trabajo Sufren los de abajo Y los de arriba gozan ¿Por qué? Pues no llevas carne Te ponen la que posa ¿Por qué yo pregunto una y me responden otra cosa? ¿Cómo se cae carnaval si no veo las carrozas? ¿Qué cosa? Baja a decir que estoy hablando cascarapaz Para los míos no más Trampas Tras las imágenes de los héroes del pasado Que en el presente los hay Y de ellos no se ha hablado ¿Cómo van a hablar si cuando su historia crece Los desaparecen? Mírame a mí, no puedo cantar ni a veces A veces paso meses Sin pisar un escenario Precio que pago con gusto Porque me quieren los barrios Voy contrario Y aún me queda gasolina Pa' seguir dando migraña Y reventando la pocina Pa' llegar a la oficina De cualquier panzú de eso Y decirle bien clarito Como coño es que yo pienso Mi arte no tiene precio Señor no sea necio No hay dinero en el mundo Que pague mi silencio Mi rap yo lo comercio Como me venga en gana Yo hago esto por amor Yo no hago esto por fama Hay gente que me quiere Hay gente que me ama Hay gente que me odia Hay gente que me aclama Hay gente que no entiende Que algo tiene un chama Y que ese chama Necesita tiempo, amor y cama ¿Cómo no coger lucha? Si la presión es mucha Si el pueblo me escucha Y yo canto bajo la ducha Se hablan de libertad La gente de cultura Pero si digo la verdad Entonces me censuran Quiere que calle Pa' siempre Disculpe compañero Pero no La gente Ya está consciente Que ustedes mienten El repertorio se deja a cabo Y ahora Pretenden Que todos se aprendan El mismo disco Pero no sirve Pero no sirve Oh 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 Tan por lo que no voy a llorar Soy yo Esta canción va a dedicar A mi mamá A la gente que me apoya A mis chamacos Ministro de cultura Al DTI A la seguridad del estado Las D.A. sigue haciendo rap No me voy ni pinga a este país Voy a seguir molestando Yo Ja Oye Produce Joel Ajá Queda el 70 Seguro Bien Chau 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 Chau